Kim Basinger y decenas de activistas se manifestaron este viernes en contra del consumo de carne de perro en Corea del Sur. La actriz estadounidense hizo un llamado para proteger a los animales. Tú puedes hacer la diferencia para terminar con la carne de perro en todo el mundo. Kim Basinger, actriz. Los activistas se manifestaron cerca de la Asamblea Nacional de Seúl en uno de los tres días de carne de perro. Bajo el calendario tradicional, el viernes se considera el primero de los tres días más calurosos en Corea del Sur. Muchos surcoreanos creen que comer carne de perro o caldo de pollo en esos días las da la fuerza para superar el calor. Los manifestantes sostenían letreros que decían, ¿Cuántos millones tienen que morir antes de que termine la carne de perro? También colocaron imitaciones de restos de perro sobre una mesa. Además, pusieron flores frente a réplicas de perros muertos. Basinger fue parte de estas acciones que buscan frenar el sacrificio de los canes. Mientras tanto, los criadores de perros de Corea del Sur y los miembros de la Asociación Coreana de la Carne del Perro organizaron un mitin de carne a favor del perro. Separados por agentes de policía, estos manifestantes comían carne de perro, sin embargo, no se registró ningún acto de violencia entre ambos grupos. El consumo de carne de perro está disminuyendo en Corea del Sur. Es consumido principalmente por personas mayores, ya que los perros son cada vez más populares como mascotas. Human Society International, sí, un grupo activista por el bienestar de los animales, estima que hay 17.000 granjas de carne de perro restantes en Corea del Sur. Corea del Sur Corea del Sur